Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pues aquí a disputar el último encuentro y esperemos conseguir la victoria que es lo más importante. ¿Qué balance le deja este primer semestre, este torneo? Balance positivo, yo creo que el equipo se desempeñó de la mejor manera y encontramos un equipo sólido donde tuvimos mucho equilibrio, ya donde los partidos fueron difíciles y sacamos ya la jerarquía, pero bueno, toca ahora finalizar bien el torneo de este primer semestre y ya pensar en lo que se viene, que es muy duro. Juan Camilo, una linda experiencia con ese cúcuta deportivo, ¿no? Demasiada, yo creo que nunca antes había vivido una linda experiencia después de mi paso por Independiente Medellín y ahora defendiendo estos colores que los entrego siempre lo mejor en cada partido y gracias a Dios que se me dio la posibilidad de estar aquí y desempeñarme de la mejor manera. ¿De la hinchada qué vamos a decir, Juan Camilo, en la afición? Nada, una gran hinchada donde lo entrega todo por el equipo, yo creo que para el segundo semestre vamos a tener más gente, donde nos puedan acompañar y les deseo lo mejor a la hinchada del Cúcuta. ¿Termina el partido frente a Atlético y ya a su casa descansar, no? Sí, sí, yo creo que un poco ya de descanso con la familia, donde primero tenemos que desempeñar ese partido con Atlético, sacar la victoria, que es lo que queremos, para terminar bien el semestre y ya pensando ya en las vacaciones y disfrutar un poco de la familia. Juan Camilo, muchas gracias y muy amable, Liga y Chitos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.